Le de juego a Olimpo, como lo hace Musis. Musis va a llegar hasta el fondo, el centro... ¡Gol! De gimnasia. Fernández. ¡Gol! De gimnasia de La Plata, un baldazo de agua fría. Tres y medio del segundo tiempo. Otra vez Musis rompiendo líneas. Yendo por afuera. Llegó hasta el fondo, vino el centro. Casi sobre la línea final. El cabezazo. Y el 1 a 0. Parcial para gimnasia de Grima La Plata. Casi 4 de la etapa complementaria. Apareció el uruguayo Álvaro Fernández. De pica al piso, el cabezazo. No llegó Champán. Un minuto. Minuto, 4. Y está ganando gimnasia. Buen gol de gimnasia. ¡Gimnasia 1! Olimpo 0. Y tiene que venir el centro, sí o sí. Viene el centro al área, la saca Barzotini. Parece imposible entrar a la gimnasia. Impresionante lo que sacó Barzotini. Mussi para Peralta. Y se viene Peralta, se viene Peralta. Y dos solos por el medio. Allí viene el toque, sí. Es el segundo, es el segundo, es el segundo. Gol de gimnasia. Gol de gimnasia. El segundo lo hizo Maxi Mesa. Gol de gimnasia. Maxi Mesa que venía amagando. Que definía el partido. Siempre tenía la chance. No concretaba. Bueno, se la dejaron servida. El centro, el corazón del área. Mano a mano con champán. Lo liquidó al ex golero de San Lorenzo. Maxi Mesa. Cerca del gol. Amagaba, amagaba. Ahora concreta. 45, casi 46. Partido liquidado en Bahía. Gana gimnasia 2 a 0.